Esa misma noche, varios corresponsales extranjeros, entre los que estaban George Stier, Noel Monks, que se encontraban en Bilbao, consiguen llegar a Guernica y son los primeros en tomar testimonio a los supervivientes y publicar lo que verdaderamente había ocurrido, lo que supuso un importante revuelo internacional. Los sublevados nunca reconocieron el bombardeo. Su versión fue decir que los rojos separatistas vascos y asturianos, en su ida del frente, habían sido los que habían provocado este. Tres días después del bombardeo, el 29 de abril, entran las tropas suburbadas a Guernica, acompañados por soldados italianos, alemanes y marroquíes, ocupando la villa de Guernica.